Cuando Juan Fernando Quintero no ha estado con el Medellín, al equipo le ha costado sacar resultados. El cuerpo técnico busca soluciones para que esto no se repita. También se habló y hemos tratado y vamos a aprovechar esto para que el equipo dependa más de los conceptos y que las individualidades si están enriquezcan esos conceptos, el concepto del manejo, la tenencia, el control del partido con la posición de la pelota. Para los jugadores la responsabilidad no debe ser solo de Quintero, por la gran cantidad de jugadores en el rojo que saben manejar la pelota. Tampoco le carguemos tanta presión a Juanfer ni el día de mañana que vuelva nos tenga que salvar. Somos 11 jugadores que entran a la cancha, todos tenemos un rol, todos tenemos que cumplir. Juanfer es nuestro jugador diferente, pero no se puede caer todo un jugador y ponerle toda la presión porque el día que nos falte como nos faltó, lo sentimos. La idea del poderoso es tener un estilo y que Quintero sea un plus en lo planificado. Y que cuando Quintero esté enriquezca ese estilo, pero es un estilo que definitivamente debe quedar claro independiente de Medellín, independiente de quien juegue. Medellín jugará semifinal de Copa Águila ante Deportivo Cali en el Atanasio este jueves a las 7 y 45 de la noche. Y el partido de vuelta será en Cali el 27 de septiembre.